Reto 30 días de oración por tu pastor, día 8, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, 2 Corintios 2, 11. Ora que Dios proteja a tu pastor de las maquinaciones de Satanás, ora que no sea corrompido a medida que se rodea con el mundo con transcurrir de su ministerio.